Muy bueno, respondo a tu pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Juan Carlos Zamora de UDN. ¿Qué tanto necesitaba Pumas dejar atrás el compromiso de Rayados? Y después de este partido, ¿cómo queda límicamente el equipo para esta recta? Mirá que será muy importante para ustedes. Duele siempre perder y esperemos recuperarnos para el próximo partido. Siguiente pregunta. ¿Qué le ha faltado en tu visión al equipo en estos últimos partidos? Y sobre todo en momentos que parecía que el equipo controlaba, que tenía la posibilidad incluso teniendo un hombre menos, pero no supo quizás poder deseclarificarlo al frente. ¿Qué le faltó a tu equipo? ¿Qué le faltó? Es muy rápido para su análisis. Todavía no hice análisis realmente. Así que, bueno, veremos. En otro momento veremos. Siguiente pregunta. Paquito, un día de cerrarios para Oscar Ruiz. Definitivamente yo creo que es un resultado inesperado, un resultado inesperado tanto para la afición como para ti. ¿Cómo pinta el panorama con esto para ti? Tranquilo. Sí, yo creo que es un resultado inesperado. Gracias, Carlos. Hola, el equipo de la Afición del Podium MX. Son ocho partidos que llevas de visita, tres victorias, un empate, cuatro derrotas. De hecho, antes de este partido, eras en tercer equipo con mejores números justamente de visita y es la segunda ocasión en la cual no metes gol en otro tipo de campo ¿qué tanto se dejó de hacer independientemente del arbitraje que no te gusta hablar en este partido antes y posterior a la expulsión del Chino Huerta? antes del Chino Huerta no hubo nada después del Chino Huerta hubo, no sé, 300 minutos de juego más o menos no se puede analizar un partido de esa manera te expulsan a tu mejor jugador es muy difícil sin hacer ninguna falta es muy difícil analizar un partido de esa manera así que bueno seguiremos juntando fuerzas para las tres fechas que quedan nada más siempre digo lo mismo las cuentas las hacemos al final gracias ¿algún más? bueno, Sergio, después de que me hiciste preguntarte ¿cuándo piensas en el espacio de la liguilla? ¿podrías perder posiciones? ¿qué tanto podría afectar a la gente para entrar en ese play-in? ¿o entrar directo? las cuentas las hacemos al final ahora son cuentas en vano faltan tres partidos así que bueno veremos gracias